Dos grandes protagonistas de esta historia se encuentran en el campeón del siglo. Peñarol con contundencia sueña con la definición. Defensor le pisa los talones, pero lo quiere mirar frente a frente. El Uruguayo, capítulo 8, Peñarol Defensor Sporting, domingo 19 horas en vivo, por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.